El Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, despliega un operativo de prevención y atención de incendios forestales para la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua 2022, del 13 al 24 de abril. Todos los recursos disponibles en cada región operarán con prioridad para brindar atención a visitantes en estas zonas de alta visitación, como la Ruta del Peregrino, Meseta de Tapalpa, Mazamitla y Bosque la Primavera. Se pondrá especial atención a los 36 municipios que integran la Sierra Occidental, la Sierra de Tapalpa, la Sierra de Lobos, la Sierra Huirarca, el Corredor Tequila, Sierra del Águila, Chupinaya, Los Sabinos, Condirocanales, la Sierra de Cacoma, la Sierra de Manantlán, Nevado, la Sierra del Tigre, Mazamitla y la Barranca del Río Santiago.